2050, ¿te lo imaginas? Cierra los ojos, viajes a la luna, robots por todas partes, pero ¿y la salud? Ya hemos visto su gran importancia, esencial para que todo lo demás funcione. En 2050, según la OMS, la principal causa de muerte será por la resistencia a los antibióticos. ¿La gente es consciente de este problema? Vamos a comprobarlo. ¿Sabes cuántas muertes ha causado el coronavirus en 2020 en todo el mundo? Podría decir aproximadamente, yo qué sé, 3 o 4 millones, pero no sé una cifra exacta. ¿Eran un millón o algo así? Creo que eran un millón. No lo sé, igual un millón de muertes, muchas. Ahora imagina que viajas en el tiempo y estás en el año 2050. ¿Sabes cuál es la noticia del día? Pues que el coronavirus ha mutado y es más agresivo, por ejemplo. Pues solo me imagino que coronavirus y cosas del futuro. El cambio climático es lo primero que me ha venido a la cabeza, que probablemente estemos peor. Igual, no sé, de aquí al 2050, cómo ha evolucionado la pandemia, si han surgido nuevos virus, si no. Pues colonias en Marte y conflictos locales. Ahora, gírate. ¡Ostras! ¿10 millones de muertes? ¿Por los antibióticos? ¿Pero cómo haber muertes por los antibióticos? ¿Pues encendidas arteriales? ¿10 millones? ¡Qué fuerte! Impacta bastante, la verdad. ¡Qué duro, ¿no? ¡Esto es! Las muertes por resistencias bacterianas a los antibióticos alcanzan los 10 millones en todo el mundo. O sea, que hemos evolucionado tanto que los antibióticos que nos dan y que nos ayudan. Vale, pues esto, la verdad, no me sorprende, no lo había pensado. Las bacterias a las que hacemos frente con estos antibióticos, pues terminen evolucionando, por la teoría de la evolución, y entonces no seamos resistentes a esto. O sea, que estamos en retrocesión. ¿Sabes qué son esas resistencias bacterianas que en 2050 causarán 10 veces más muertes que el coronavirus? Ni idea, no tengo ni idea. Madre mía, pues vamos, muy mal, ¿eh? ¡Qué fuerte! O sea, 10 veces más que el coronavirus. Lo que me imagino es que por tanto medicamento como que no nos hará efecto al final, ¿no? No lo sé. Resistencias a medicamentos fuertes, pero ahora mismo no se me ocurre, ¿no? No, no sé cuáles son las resistencias bacterianas, pero imagino, no sé, algún tipo de infección respiratoria o algo, no sé. Pero que igual ya, o sea, cosas con las que llevamos combatiendo desde hace años. ¿Qué crees que es lo más importante para usar bien los antibióticos y que sigan siendo eficaces en el futuro? Que se invierta mucho en investigación y que también se informe a la población de todo esto. Yo no tenía ni idea. Que se informe y que la gente sepa lo que está tomando. Pues tomarlos solo si es necesario y si el médico te lo receta. Yo creo que lo más importante es dosificarlos y tomarlos solo cuando es necesario y no abusar de ellos también. Pues para que sean eficaces en el futuro y que no lleguemos a la noticia que acabamos de ver, lo más importante es que dejemos de utilizarlo como si fueran, no sé, unas papas o lo que sea, que de verdad hiciéramos caso a las prescripciones médicas, que me parece muy bien que ahora las farmacéuticas no te den el medicamento sin una prescripción médica, con lo cual esto puede ayudar a prevenir, es una medida que puede ayudar a prevenir esta noticia el día de mañana porque es bastante triste, o sea, no me puedo creer que cosas contra las que llevamos luchando desde hace años ahora no sean ni un coronavirus, ni algo desconocido, ni algo nuevo, no, no. Para que sea eficaz de verdad hacer caso, ser precavido y no jugar a ser nuestros propios médicos. Ahora, si pudieras avisar a tu yo de 2020 sobre los riesgos del mal uso de los antibióticos, ¿qué le dirías? Pues le diría que lo primero que tome conciencia de esto y que no se tome medicamentos por tomar y que realmente tenga cuidado y sobre todo pues que intente contárselo a su círculo más cercano y que tome conciencia de esto porque le va a pasar factura en el futuro. Pues es necesario que si realmente queremos tomar medicamentos porque estamos mal, que sea porque el médico no receta y porque es una enfermedad grave, no por cualquier cosa. No sé, es muy difícil. Puede que, no sé, cuidar más, no sé, cuidarse más y no depender tanto en medicinas, pero la verdad es una pregunta muy difícil. Pues que no tome la iniciativa propia de ver lo que hay en casa y tomármelo yo por mi cuenta, que cuando me viene a encontrar mal, por mucho que diga, no, esto se me pasa en un par de días y tal, coge y vete a, bueno, claro, es que en el 2020 la situación era muy complicada en los hospitales, pero no sé, por lo menos diría que llamara y que a la mínima que tuviera algún síntoma de algo, dolor de cabeza, dolor de garganta, que no juegue a ser médico, básicamente. En tiempo de virus, no olvides las bacterias.